Amor Mi marido escóndete Escóndete que es mi marido escóndete Hola amor ¿Cómo vas? Voy a jugar oíste Uff te bolso si pesa Chao amor Chao amor que metas muchos goles Ay marilla mira vamos a perder ven Ay 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 ya 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 voy pa esa voy pa Ay 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 Mueputa se está me dio un picazo Que te vieron En una forma Dios mio que un mejor no digo Mueputa se está me dio un picazo